¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Y esto se graba! ¡En Cambucho Producciones, mijo! ¡Donde venía a mi tío Lalo! ¡Jajay! ¡Así, así, 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 así nomás! ¡Qué bonito, compadre! ¡Qué bonito! ¡Cómo dice, cómo zumba, zumba, zumba! Medio día me cuesta olvidarte Y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus brazos vida Y la despreciaste, yo no sé por qué Y por eso he esperado el momento De oír de tus labios que tanto besé La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre Y no se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte O matarme Pero soy tu arte Prefiero llorar ¡Pero mira qué sabor, compadrito! ¡Tres, dos, uno! ¡De Río Maule! ¡Solo hay uno nomás, viejo! ¡Para que lo bailes! ¡Allá más! ¡Allá más! ¡Allá más! ¡Allá más! Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre Y no se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte O matarme Pero soy cobarde Prefiero llorar Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre Y no se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte O matarme Pero soy cobarde Prefiero llorar Y no más